vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk hoy os quiero traer un vídeo cortito pero hablando de un tema bastante interesante y bastante importante y es los crossovers de magic estos últimos años magic ha estado elaborando una serie de crossovers es decir cruces con otras empresas con otras franquicias con otros lores distintos y este próximo 13 de octubre salón un crossover con la serie doctor who a ver doctor who es una serie que quizás para los hispanohablantes no sea demasiado popular ni conocida pero es una serie que tiene 60 años cumple 60 años de hecho este mismo año magic ha cumplido 30 este año bueno pues doctor who ha cumplido 60 ya desde el año 63 emitiéndose en la televisión británica con un parón creo que un parón grande como de 20 años o algo así pero realmente es una serie que lleva muchísimas décadas entre nosotros yo no conozco doctor who nunca ha visto nadie no por hablar sobre ello pero hay fans a muerte de doctor who y magic ha elaborado pues eso como digo una colección específica de doctor who que sale el 13 de octubre muy recientemente hemos tenido este verano pasado la colección del señor de los anillos que ha sido seguramente uno de los mayores éxitos comerciales de la historia de magic sin duda y desde luego con un impacto brutal se ha hablado muchísimo de ello en todos los contextos no solamente dentro del mundillo de magic que es un mundillo pequeño sino incluso fuera del mundillo de magic y realmente ha atraído a mucha gente hacia el juego ha sido un acierto brutal y seguro que el coste que les ha supuesto pagar esa franquicia es pequeño en comparación con lo que han conseguido así que es una buena noticia para magic hemos visto crossovers recientes con cosas como walking dead vale la serie de televisión bueno los cómics de walking dead pero realmente es con la serie de televisión con la que hicieron el crossover porque los dibujos pertenecían a la serie de televisión o estaban inspirados en la serie de televisión en los cómics hemos tenido crossovers con my little pony cosas con los transformers con universos de godzilla lo que sé mil cosas no con los universos de los monstruos tipo drácula ese tipo de cosas incluso o sea hemos visto muchos crossovers y llega el de doctor who vamos a hacer un pequeño repaso a qué es lo que nos trae este crossover y exactamente en qué consiste porque no es un crossover normal y corriente sino que es una especie de colección aparte cuyas cartas serán legales únicamente en legacy vintage y commander así que olvidaos de que vaya a estar disponible en magic arena no va a haber nada de esta colección en magic arena al menos de momento no descartéis todo al 100% porque ya sabéis que tenemos un formato que se llama histórico en magic arena en el cual de vez en cuando sacan cartas y sacan cartas de cualquier época o de cualquier producto de magic y lo han hecho en otras ocasiones y puede que lo hagan con doctor who también en un futuro próximo las previews son estos mismos días entre el 3 y el 6 de octubre ya se han visto algunas cartas bastante buenas ahora vamos a echar un ojillo a ellas y el 13 de octubre se produce el lanzamiento ya mundial además de que entre el 13 y el 15 de octubre pues en las tiendas adheridas al programa de magic celebrarán eventos de presentación como digo todo es físico nada digital todo en magic presencial digamos en tiendas bueno se sigue hablando del tema del booster fans sencillamente sacar muchos tipos de sobres o sobres con contenidos sorprendentes etcétera etcétera y es una de las cosas que vamos a encontrar también en este producto de doctor who como por ejemplo foils cartas foil las brillantes las cartas brillantes de toda la vida de magic tradicionales fue el normal y corriente como toda la vida y surge foils que yo creo que llevo tanto tiempo descontado ya del magic físico que no he visto nunca en persona el surge foil así que no sabría deciros exactamente cómo es de force doctor bueno no me pararme a leer las cartas vale porque estas cartas como veis son únicamente legales en formatos muy minoritarios como son commander legacy o vintage bueno ojo commander de minoritario tiene muy poco la verdad como antes dicen que es el formato más jugado de magic y seguramente el más exitoso ahora mismo no pero ya me entendéis lo que quiero decir no sobre todo desde alguien que habla desde la perspectiva de magic arena este canal se llama magic bloteca magic arena en español entonces hablo desde la ignorancia más absoluta pero quiero traeros estos productos para que al menos tengáis conocimiento de ellos y además me he propuesto para este nuevo año ya os lo dije ya recientemente hablar de todo lo que rodea magic vale por eso estoy haciendo dos vídeos casi todos los días así que espero que os estén gustando ya sabéis que voy a publicar un vídeo todos los días ahora os lo estoy haciendo ya desde hace tiempo más o menos horario de españa tres de la tarde y luego otro a las nueve de la noche generalmente uno que sea un gameplay partido a lo que sea y el otro algo ya más variado que puede ser desde noticias a análisis de cosas de relacionadas con magic bueno como digo the fourth doctor sarah jane smith no me voy a leer las cartas no son importantes pero son legendarias para que se puedan jugar como comandantes en commander supongo el símbolo de la expansión es esta cabina que no sé exactamente qué es pero es como una cabina que utiliza el doctor who que creo que es un extraterrestre el doctor who que la utiliza para viajar no sé si por el espacio por el tiempo o por el espacio tiempo the tenth doctor rose tyler bueno a quien le guste doctor who o a quien le guste los diseños de cartas que serán un poco de lo habitual de magic pues bueno supongo que les parecerá bien que les gustará de certín doctor que pasa que cuantos doctores hay no sé de qué balance vale pero veo que veo que hay un cuarto doctor que hay un décimo doctor un décimo tercer doctor jasmine khan bueno si queréis pausar y leer las cartas tranquilamente estos son los spoilers que os estaba comentando algunas de las cartas que ya se han revelado davros dalec creator me gusta mucho hablar desde la ignorancia absoluta porque luego debajo del vídeo en los comentarios me podéis corregir todo lo que diga erróneo o matizar o ampliar los que seáis fans de doctor who bueno pues davros direct creator missy todas las cartas que veis son raras y míticas efectivamente y estas son cartas que ya existen en magic arena como son adiós en español farewell en inglés exterminate solring otra edición más del solring creo que el solring es la carta va a acabar siendo porque creo que aún no lo es pero a este ritmo va a acabar siendo una de las cartas más enreditadas de la historia de juego porque en todos los productos suplementarios de magic sobre todo especialmente en los de commander está saliendo el solring entonces yo no sé qué están haciendo con el solring es que salen infinitas veces bueno cartas muy buenas por cierto las tres que van a estar por cierto surge foil que no sé exactamente cómo es el surge foil a ver si alguien lo puede explicar debajo del vídeo en los comentarios con palabras porque es difícil explicar lo que se ve con palabras y luego va a haber también cartas tipo tardis showcase es decir con un tratamiento especial en este caso se llama tardis de alguna de esas cartas este diseño me gusta mucho más es mucho más mucho más comiquero podríamos decir no de ten doctor rose style equipos ver un diseño distinto alternativo aunque ya se han hecho tantos diseños alternativos diferentes y originales en magic que ya casi nos da igual no ya no tienen ya no son tan impactantes como antiguamente y era pues muy bonito y tal pero antes sorprenden este tipo de diseños hace 20 años le habría volado la cabeza a la comunidad de magic y de hecho me gusta mucho me gusta mucho 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 este diseño no me importaría que el magic tuviese este esta caja mucha gente a los más viejos del lugar dirán qué horror estos espantos pues a mí me gustan mucho luego el dibujo no es magic de acuerdo no es magic me parece bien que exista no me parece mal que quien quiera tener este tipo de cartas las usa y eso los dibujos no son el estilo que debería tener magic pero la caja en sí sí que me gusta bastante me gusta mucho mucho debo reconocerlo a ver también cartas de arte extendido no sé decir sin bordes y con el dibujo sobrepasando el espacio habitual de las cartas de estas de aquí que son también cartas nuevas son spoilers de the fort all soldiers river song y the bell yard y luego vale por cierto esto sí que es nuevo y yo creo que no lo habían anunciado hasta este momento y es que va a haber cartas con número de serie en estas cartas acaban teniendo unos valores muy altos en el mercado porque son realmente exclusivas tú tienes el número 47 pues sabes que es la única que existe en el mundo que tenga el número 47 de serie no especifican cuántas hay verdad eso es lo que no he visto the first doctor a hubo un primer doctor lógicamente no no había pensado en ello the seventh doctor the tenth doctor imagino que los frikis fanáticos de la serie se sabrán perfectamente quiénes son los 13 14 o los que haya doctores en la serie me llama mucha atención extrema porque no tenía ni idea de que hubiese al menos 14 doctores como digo número de serie pero no especifican cuántas hay en ningún sitio no sabemos si son sobre a espérate abad 500 printings each car will receive only abad a mí lo que me extraña es el abad abad es como aproximadamente 500 como que aproximadamente aquí tienes la 501 la 507 la 510 y pone xxx a vale ya entiendo que de esta va a haber 501 copias de esta va a haber 507 copias y de esta haber 510 copias y la referencia es que como este es el primero pues haber 501 como este es el séptimo va a haber 507 y como este es el décimo va a haber 510 en total a pues cuál quieres cuáles son los más valiosos lógicamente el primero el 7 por ejemplo sería el muy importante para el 7 doctor o el décimo para el décimo doctor y las últimas claro el 501 el 507 el 510 para uno todas valen mucho y luego números en particular valen más por ejemplo los números redondos el 100 200 300 400 números raros como el 420 el 69 ese tipo de números también valen mucho más la gente ya sabéis cómo son las cosas estas cositas vale y va a haber mazos en reconstruidos quería decir la palabra no me salía de commander de doctor who así que si sois jugadores de commander y os gusta doctor who tenéis un producto perfecto para vosotros y si no os gusta doctor who o no os gusta commander pero si os gusta alguna de las dos cosas tenéis otra excusa para poder comprar algunos de estos productos que seguramente estén bastante bien porque estarán diseñados para comprarte dos y jugar con ellos y divertirte no suelen estar bien balanceados suelen tener una temática concreta suelen ser divertidos de jugar la verdad que los mazos preconstruidos de magic a mí es una cosa que me gusta comprarlos de vez en cuando hace ya tiempo que no compro ninguno pero en mi época he comprado muchas veces packs para intentar engañar amigos para que jueguen a magic es decir que los mazos cartas 50 son completamente nuevas otras 50 son antiguas el comandante vendrá en foil y luego además te dice que produce que más bien no vienen 10 tokens adicionales de doble cara 10 cartas de tamaño empleado y pues está bastante bien y tamaño ampliado está guay o sea es decir no sirven para jugar pero está bien estaba pensando y digo esto para que sirva nada en particular no un dado planar un dado una caja para guardar las cartas un contador de vidas y un sobre de muestra ah pues también viene un sobre oye pues están bastante bien no sé cuánto valdrán estos productos pero tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción de card market donde están en venta y seguro que tiene un precio el mejor posible vamos básicamente porque compraré podréis comprar a vendedores de toda europa y seguramente lo pongan demasiado demasiado barato más barato que en cualquier otro lugar no y luego además a ver sobres de coleccionista no sé cuánto valdrán los sobres de coleccionista pero son los sobres más caros de magic ahora bien con el mejor producto de magic vale o sea te van a venir foils artes alternativos cartas muy muy valiosas y seguramente las cartas comercializadas puedan aparecer también con un poquito de suerte en alguno de estos sobres no aquí viene un poco esto ya sí que no voy a ponerme a leerlo ni explicarlo porque ni dios que lo entiendo esto es hay que estudiar una carrera universitaria entera para entender el contenido o las probabilidades del contenido de un sobre de coleccionista de magic vale aquí te explican si queréis pausar y leerlo vosotros tranquilamente lo que puede salir porque como es aleatorio todo vale además adicionalmente de doctor who habrá un producto de secret leer a ver si mañana os hablo de los productores secret leer de este mes de octubre que es el mes de halloween ya me he informado del tema de halloween que es a finales de octubre y que al parecer es el día de los muertos en españa se llama de toda la vida el día de los muertos y siempre se ha celebrado y por razones religiosas ahora que ya no hay religión ya ahora es halloween lo que se celebra en españa y no sé si en algún otro país se celebran ese tipo de cosas por razones religiosas o no lo que sea fijaos que desconexión tengo de la de el lore no sé cómo decirlo de la tradición de mi país o de cualquier otro país o sea estoy desconectado de las cosas tradicionales no bueno así que perdonadme por eso por ser un ignorante absoluto into the tardies que era esto es que ya me he olvidado de todo yo me he leído antes el artículo con calma y esto pero eran tantas cosas que se me han olvidado bueno pasting flames es una carta que ya existía no yo que simplemente es es el rebel es la la carta que han revelado en el día de hoy nada más de las que van a aparecer en esta colección pasting flames es una carta muy poderosa muy muy jugada para mazos de combo y que esa es muy importante es una carta buena realmente no así que la reeditan en esta colección con un nuevo arte y no está mal no está mal está bien vale pues nada esto es todo lo que tiene que deciros de doctor hooker un montonazo de cosas de cosas que yo la mayoría de ellas no conozco no entiendo y no sé mucho sobre ello pero como digo mi objetivo en esta nueva temporada del canal es intentar cubrir todo lo que rodea magic traeros toda la información posible y que estéis informados al máximo de todos los productos así que nada más perdonadme por mi ignorancia perdonadme por si he cometido algún tipo de fallo debajo del vídeo en los comentarios hacedmelo saber y ya sabéis si queréis estar al día de todos los vídeos que subo dos diarios ya os lo he dicho a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche horario de España hay vídeo uno va a ser casi siempre de gameplay y otro va a ser casi siempre de algo que no sea gameplay ¿no? y si le suscribís y le dais a la campanita a lo mejor youtube os notifica porque creo que ni con esas suelen notificar de todas maneras así que estad atentos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente muchas gracias hasta luego vamos a ver